Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien, yo soy Abraham Navarro, bienvenidos a otro video En esta ocasión les voy a compartir mi tutorial sobre tres canciones de banda del recodo muy fáciles de tocar en guitarra Si te gusta el video recuerda que me puedes apoyar mucho dejando tu like, comentando y compartiendo este video para que pueda llegar a más personas La primera canción que vamos a estar tocando va a ser Acábame de Matar, vamos a utilizar los acordes La Mayor, La Con Séptima, Re Mayor y Mi Con Séptima Vamos a utilizar un rasgueo ranchero Damos un bajo, un rasgueo por abajo, otro bajo, un rasgueo por abajo Cuando estemos en La damos el primer bajo en la quinta cuerda y el segundo bajo en la cuarta cuerda Cuando estemos en Mi Con Séptima damos el primer bajo en la sexta cuerda y el segundo bajo en la quinta cuerda Y cuando estemos en Re Mayor damos el primer bajo en la cuarta cuerda y el segundo bajo en la quinta cuerda Comenzamos con la primera estrofa y vamos a utilizar los acordes la mayor, después mi con séptima, la mayor, otra vez mi con séptima y la mayor, que sería así. Después tocamos la siguiente estrofa, vamos a utilizar los acordes la con séptima, re mayor, mi con séptima, la mayor, mi con séptima y la mayor, que sería así. No vuelves más, me voy a quedar herido, por eso mejor te pido que me acabes de matar, por eso mejor te pido que me acabes de matar. Para la siguiente estrofa vamos a utilizar los mismos acordes que la primera estrofa, que van a ser la mayor, mi con séptima, la mayor, mi con séptima y la mayor. Seguimos con la última estrofa y vamos a utilizar los acordes la con séptima. Re mayor, mi con séptima y la mayor. La siguiente canción va a ser Y llegaste tú. Y vamos a utilizar los acordes do mayor, sol mayor, fa mayor y re menor. Volvamos a utilizar el rasgueo ranchero. Cuando estemos en do damos el primer bajo en la quinta cuerda y el segundo bajo en la sexta cuerda y levantamos el dedo. Cuando estemos en sol y en fa mayor damos el primer bajo en la sexta cuerda y el segundo bajo en la quinta cuerda. Y cuando estemos en re menor damos el primer bajo en la sexta cuerda y el segundo bajo en la sexta cuerda. Para la primera estrofa comenzamos con el acorde de do mayor. Después sol mayor, después sol mayor, fa mayor, do mayor, sol mayor, fa mayor, sol mayor, do mayor. Que sería así. Para la siguiente estrofa vamos a utilizar los mismos acordes que la estrofa pasada. Después seguimos con el coro que lo voy a dividir en tres partes. Para la primera parte vamos a utilizar el acorde de do mayor, sol mayor, re menor, sol mayor y do mayor. Que sería hasta esta parte. Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Después aquí seguimos con do mayor. Después vamos a utilizar do con séptima. Este acorde no lo había dicho pero solamente ponemos el dedo meñique en el tercer traste. Tercer cuerda. Después fa mayor, do mayor, sol mayor y do mayor. Hasta esta parte sería así. Y llegaste tú Trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con puro amor Después seguimos con otra vez do con séptima, fa mayor, do mayor, sol mayor y do mayor. Y hoy quiero confesarte que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú La siguiente canción va a ser no me sé rajar Y vamos a utilizar los mismos acordes que la primera canción Que van a ser la mayor La con séptima, re mayor y mi con séptima Y vamos también a utilizar el mismo rasgueo ranchero Comenzamos la canción con la mayor Después mi con séptima La mayor La con séptima Re mayor Re mayor La mayor Mi con séptima Y la mayor Comenzamos con la mayor entonces Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Después para la siguiente estrofa Después para la siguiente estrofa volvemos a utilizar los mismos acordes que la estrofa pasada Piensa en asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar Después vamos a utilizar los mismos acordes pero vamos a comenzar a partir de mi con séptima La mayor Mi con séptima La mayor La con séptima Re mayor La mayor La mayor La mayor Mi con séptima La mayor A mí no me asusten tipos lenguas largas Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé ratar Después seguimos con dos estrofas que van con los mismos acordes que la primera y segunda estrofa Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño aunque no lo quiera Ni al que se atraviese te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes la hora no me quedes mal De lo que te dije no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar Después se repite el coro y termina la canción Y hasta aquí el video de hoy Espero que te haya servido Que te haya gustado Déjame aquí en los comentarios Que te pareció el video Si te gustó Si no te gustó Y si te gustó Me puedes apoyar mucho Dejando tu like Comentando y compartiendo este video Para que pueda llegar a más personas Nos vemos en la próxima Muchas gracias Gracias